Hoy en Farandu Music, Anuel AA le pide el divorcio a Yailin y te contamos cuántos miles de dólares le exige Yailin la más viral alboricua por la pensión alimenticia de Cataleya. Te revelamos el ganador del sorteo de los 50 dólares. Anuel AA fue el invitado de honor del Fashion Week 2023 en París. Tecashi lanza su nuevo sencillo dueño y te presentamos los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. Y no te pierdas la nota del último minuto. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Farandu Music. Gracias por acompañarnos en nuestra programación y les quiero comentar que la semana pasada llegamos a los mil suscriptores. Gracias por acompañarnos y les quiero comentar que realizamos un en vivo para conocer al ganador de los 50 dólares. Así que pues hemos preparado un resumen para que usted vea quién es el ganador. El número 1, primero en lo iluminado va a ser... El número 2... Daniela Alexandra de Chona Cruz. El número 2... Quita Flores. Linda... La Karen... El número 2... Carolina Mora Laably bunlar... El número 4... El quinto número 2... Quinta brazos. ¿No sería un ganador de la bolsa? Si el king como mordú tiene contacto en el canal de YouTube, dejamos el número 4 como ganador. ¿Cuál es? 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 Felicidades a Patricia Fuentes. Quiero comentarle que nosotros buscamos su canal y revisamos su información, pues, para poder encontrarla mediante redes sociales como Instagram o Facebook, pero en su canal no tiene, pues, esta información. Así que le solicitamos a Patricia Fuentes, si nos está mirando, que nos comente y nos ponga, por ejemplo, hola, aquí estoy, para poder hacerle la entrega de los 50 dólares. Nosotros nos contactaremos con ella en cuanto nos comente o nos escriba por interno. Recuerda que nuestras redes sociales las puede encontrar en la plataforma de YouTube. En nuestro canal de YouTube vas a encontrar los enlaces que te lleven directo a Instagram o a Facebook. Y para todos los suscriptores, quiero comentarles que muchos de ustedes tenían su suscripción de manera privada. Y para que ustedes no se queden fuera nuevamente de un sorteo o de cualquier participación que ustedes quieran hacer en otro medio digital, ustedes tienen que tener su suscripción de manera pública. Así que, pues, hemos realizado un reportaje para que ustedes puedan cambiar su suscripción de manera privada a pública. Vamos a verlo. Habíamos anunciado que al llegar a los 1,000 suscriptores, escogeríamos a un suscriptor por medio de un sorteo para hacerlo acreedor de los 50 dólares. Les damos las gracias a todos los suscriptores que son parte de Baúl 5G. El sorteo lo realizamos en un en vivo el día sábado 24 de junio en las plataformas de TikTok y Facebook. Y nos encontramos con la novedad que en la lista no estaban los más de 1,300 suscriptores. Y el motivo es que muchos tienen su suscripción privada. Aquí les dejamos los pasos para que hagan pública su suscripción. Deben entrar a su canal de YouTube, tocar la imagen de su canal, presionar tu canal y escoger la imagen que es como un esfero. Y donde dice mantener todas mis suscripciones privadas, deben mover el botón del lado izquierdo para que sea pública. Y de esta manera YouTube nos permite a los creadores de contenido poder ver sus suscripciones. La ganadora de los 50 dólares resultó ser Patricia Fuentes. La quinta es la ganadora, Patricia Fuentes. Esperamos poder hacer la entrega del premio lo más pronto posible. Para Fernando Music, Estefania Geraldine Sánchez. Ya lo saben, amigos, a revisar su suscripción. Usted tiene que estar como suscriptor público para aparecer en los canales de los creadores de contenido. Por ejemplo, si a usted le gusta participar en sorteos o en cualquier otro tipo de medio digital que usted quiera comentar, compartir o participar en sorteos, usted tiene que estar como un suscriptor público. Así que, pues, los invito a que ustedes cambien su suscripción de manera pública para que puedan participar en los sorteos de Baúl 5G más adelante o tal vez en otro medio digital, pues, que también lo quieran hacer. Y ahora sí, chicos, les cuento que Tekashi lanzó su nuevo sencillo con una modelo que nadie esperaba. Y estamos hablando de Yailin, la más viral. Y es que nadie esperaba que Yailin lance tremenda bomba con este video y es que ella luce muy sensual. Vamos a ver el reportaje. Tekashi lanzó su nuevo sencillo dueño y la protagonista es nada más y nada menos que Yailin, la más viral. La letra de la canción ha sido cuestionada, ya que hay similitud con temas de otros cantantes, pero lo realmente controversial para los medios de espectáculo fue ver a la dominicana lucir un sexy traje de baño. La modelo del video. Para este click, la dominicana actúa muy sensual y sexual junto a otras modelos. Tekashi y Yailin aseguran que solo son amigos y que es parte del trabajo, mientras que Anuel AA sigue siendo el rey de los memes por parte de los internautas que no pasan por desapercibido ninguno de los posts que realiza Tekashi y Yailin. Lo que sí es totalmente positivo para la carrera del cantante es que su nuevo álbum por primera vez en español está siendo un éxito y ha escogido a la persona indicada para realizar una campaña publicitaria, por si nadie se ha dado cuenta que están consumiendo su música por la polémica relación de unos ex amigos que se querían y admiraban y ahora uno de ellos decidió escoger a su ex mujer para dar a entender que tienen un romance que solo ellos saben si es verdad o mentira con el fin de que sus temas lleguen al número uno global. Para Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y mientras Tekashi junto a Yailin, la más viral, andan causando polémica con su amistad y pues con su colaboración musical, Anuel AA anduvo por el Fashion Week de París, Francia. Vamos a ver la nota. El mundo puso su foco en la capital francesa para admirar las jornadas que marcaron un antes y un después en la industria. Desde el sábado pasado, 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, París, la capital mundial de la moda, acogió una de las festividades más admiradas y esperadas, sumando un total de nueve jornadas. Con toda clase de desfiles y presentaciones, se llevó a cabo el París Fashion Week 2023 con la idea de velar, promover y defender el buen valor de la moda francesa, prácticamente en una modalidad totalmente presencial. Esta edición presentó las tendencias primavera-verano de algunos jóvenes talentos y también de las casas más reconocidas como Dior, Saint Laurent, Victoria Betten, Balenciaga, Balmain y Coperni, entre otros. El invitado especial fue Anuel AA. Recordemos que en el Fashion Week 2022, la invitada de honor fue Karol G y ahora fue el turno del boricua. Cuando todos creían que el París Fashion Week 2023 había terminado, Bella Headed sorprendió al ingresar en ropa interior en el desfile de Coperni, para luego ser rociada por los creativos de la firma, con un material que en minutos se convirtió en un vestido de tela. Se trata de un descubrimiento de Fabrican Limited, un novedoso textil de fibras de algodón suspendidas en una solución que se transforma en tela. Fabrican tiene como objetivo hacer la vida más cómoda, saludable y divertida con su exclusiva tela en aerosol. Nuestra tecnología se puede utilizar en muchas industrias, lo que tiene un impacto positivo en la vida de millones de personas y beneficia al medio ambiente. Aseguran desde la firma, seguramente este será el atuendo de los artistas para desfilar en las alfombras rojas. Para Farando Music, Estefanía Yailín Sánchez. El boricua ha demostrado que pues la actitud que tiene Yailín no le da ni frío ni calor, pero sí le ha solicitado el divorcio. A lo que la dominicana respondió, yo te lo pedí primero en el mes de marzo y no me respondiste. Vamos a ver más detalles. La dominicana solicitó el divorcio al rapero a menos de un año de haberse casado por el civil y de dar a luz a Cataleya. Luego de que se hiciera público que Yailín Lamas Viral le había solicitado el divorcio a Anuel AA desde el 31 del mes de marzo, trascendió la cantidad que la cantante le estaría pidiendo al rapero como pensión alimenticia para su hija Cataleya. Durante la emisión de este 23 de junio del programa La Mesa Caliente, las conductoras aseguraron que Yailín Lamas Viral le estaría pidiendo a Anuel AA aproximadamente 15 mil dólares mensuales. Las conductoras del programa consideraron que la supuesta cantidad es muy poca para el nivel de estrella que es el intérprete de las leyendas. Nunca mueren. Así que la abogada Sandra Hoyos les explicó por qué sí podría ser verdad esta cantidad. Cuando a mí me hablan de estos divorcios express, no puede ser tan express porque hay un menor de edad. Tenemos que discutir el tema de pensión alimenticia. Tenemos que discutir algún tipo de plan de padres de tiempo compartido, cómo van a ser las visitas, etcétera. Dijo al mismo tiempo en que aseguraba que en República Dominicana, lugar donde se casó la expareja, estos temas tienden a ser un poco más flexibles con las madres. Además destacó que al ser República Dominicana, el lugar donde se casaron, la pensión alimenticia para su hija Cataleya no podría ser alta como en Estados Unidos. La pensión alimenticia se basa en lo que la persona gana y en República Dominicana la pensión alimenticia no es tan alta como en los Estados Unidos. Entonces esos números altos así de pensión alimenticia son menos probables. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Tienes por el tiempo ventaja, pero desventaja a la hora de la pensión alimenticia, explicó la experta. Jaylin, la más viral y Anuel Doblea se casaron por el civil en República Dominicana el 10 de junio del 2022, mientras que a finales de noviembre de ese mismo año anunciaron que estarían esperando a su primer hijo en común. Cataleya llegó al mundo el 13 de marzo del 2023, tan solo a unas semanas después de que Anuel Doblea confirmara su separación de Jaylin. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno, pues esperamos que por el bien de Cataleya, que es la hija que tienen en común los artistas, ellos puedan tener un acuerdo y que pues Jaylin le permita ejercer la función de padre alboricua Anuel Doblea. Y pasamos a ver en este momento una recomendación muy importante. Charles Jean, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charles Jean. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento, resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Jean tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy. Charles Jean, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si ustedes están en Los Ángeles, California y quieren lucir un cuerpo fitness, Charles Jean, Personal Training Only es la solución. Y ahora sí pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. ¿Para dar seriedad vale? ¿Para dar seriedad vale? ¿Vale qué? ¿Vale entonces qué? ¿Todo bien? ¿Cómo está la puerta por aquí? Deja mi parqueo. Deja mi parqueo por aquí. ¿Dónde vienes hermano? ¿Cómo estamos colega? Mamando papi. Mi paratarifa tenemos hoy. Papi yo vengo a reforzarlo, me dijeron que necesitan refuerzo. ¿Cómo refuerzo? ¿A dónde? ¿Aquí? Mira que esta estación es buena. Te hemos tirado también. ¿Está en servicio papi? ¿Está en servicio papi? Llegaron. Papi parzado ¿Cuánto me llevas? 5 lucas. Papi te llevo en 3.000 pesos. ¿3.000? Aguanta que vas a llevar más real. Uy entonces ¿qué? ¿Este manqué? Las piernas son mías. Si yo quiero cobrar 3.000 pesos es mi problema. Estás regalándole una carrera papi. ¿Cómo vas a cobrar así? Yo cobro 5 y vas a cobrar tu 3.000. Papi pero no me hables así. Claro que así es papi. Me estás alterando. Aquí no vas a coger más carrera. Papi yo me voy. Ya yo me voy. Si tú cobramos 5.000 pesos vas a cobrarle tu 3.000. Ese es mi precio. Esa es mi tarifa. Vengo ahora. Acá tía. Ahora me toca a mi. Papi que otra vez. Se activa con una sola. Calmate. Porque me va a calmar ya despegarla. Nada más llevo 3.000 pesos. Ahí ¿qué más quieres? Ese nada más es la ropa. Está en la liga. Un permiso que voy a parque otra vez ahí. Un permiso, un permiso. Me toca a mi ahora. Que ya tú perdiste tu turno. Bueno. Voy para el centro comercial San Fernando hermano. Vente, 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 vente. ¿Vente qué es? Ya ven. Ven. Papi yo lo llevo en 4.000. 2.000 y 2.000. Vente. Vamos a picarlo. Vamos a picarlo. Vamos a picarlo. Entre coleros no pisamos los carricoches. Papi no vengas más en esta monta. No vengas más en esta monta que vamos a tener problemas. Ya vente, 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 vente. Vente, vente. Ya me voy. Vente, vente, vente. Ustedes si pesan. ¿Qué comieron? Otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Qué? Esta esquina es buena. Esta esquina es buena. Papi ya déjame parque aquí ya. Papi, tienes que irte en esta monta bebé. No, no, ábrete aquí, ábrete. Ábrete, ábrete. ¿Sanco yo hoy? Talla blanca, ¿cuánto? ¿7 pesos hoy? Papi, 5.000 pesos entre los dos. ¿Qué sale este? ¿Qué sale él, papi? Papi, ya me voy. ¿Por qué te vas a ir desde que te estás viendo? Por eso yo me voy y vengo. Oye, yo nunca veo un mal tan descaro como tú. Tiene el cuerpo como este ricoche. ¿Cómo va cuajado? Desarmado, oxidado. Él le prende el aire, ¿qué? Este trabajo si es difícil. Ahí otra vez, se remontaba, ¿para dónde vas? A la orden. Venga, ¿para dónde vas? A la princesa. El que sale este. 4 pesos. Ah, bien, 2.000. 2.000, 2.000, montate. 2.000. 2.000. No, 2.000, ya. En 2.000, ya. En 2.000, ya. En 2.000. Venga, venga, venga. Papi, suelta, que estás montado, que el que sale es él. Estás enhuesado. Va a tener que hacer un curso en el Sena. Ayú, te remontaba otra vez. Oye, ¿por qué me recibes así? Ahí quiere que te dé besos, sopla, m***a. No, no me despegas, despegale esta m***a, despega, 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 despega. Ey, cámata, hombre. Te va de esta m***a. Para estar de seriedad, ¿vale? Mañana vengo a la misma hora. La misma vez. Están enhuesados. Vamos a hacerlo otra vez. Qué o, nea, 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 nea. Qué más pues m***a. Pero este lombebito está soñando con calor, ¿eh? Recuerda que no somos solo y toca a ver y lo miras a ti, ¿eh? Brrr. Ahora te gusta con tu compachada. ¡Mena, derecho! Tiene como media hora duchándote. Cuidado si está pensando en calor, tomándote el gancho, ¿ah? Jugando que te manden… Silla rueda, silla rueda. ¡Ja, ja, ja! Me cago en la hoja de paga con te gachi. lo de nosotros es un secreto pero si te esta mas rica que ayer dame tiempo que no estoy en mi mejor momento chimba de pinta palpar choy mor esta es la que te tiene que poner bebecita pues puta que piro me hubiese conspirado a Jailene mi amor a las dos paso por ti arreglándote y aquí no lo sabes el gas llego muy caro caro donde esta caro donde esta caro el cabrón caro yo duermo mejor que tu yo me limpio mejor que tu yo me golpeo mejor que tu si tu me das hospedaje en tu casa y fluye hacer el amor lo hacemos puede ser porque te llega a agarrar una cuarentona te va a dejar te lo va a reventar en la patica diablo hola mi amor hola como estas me tardé un poquito de verdad lo que pasa es que el vuelo se demoró la cosa tu sabes tu casa queda por aquí cerca quien eres tu como así que quien soy yo el de tinder no no estas equivocado tu me dijiste que eres de aquí de margarita yo soy de caracas y yo vine a verte no no yo no uso esa aplicación estas equivocado cariño que tu me ibas a dar hospedaje en tu casa vale que tu vives sola tu me dices que tu vives sola y bueno estas equivocado recto prohibido 46 no eres tu que yo soy machete de carne 24 tu me estabas esperando aquí vale en margarita en pan patar yo ando aquí solo la vaina yo no conozco a nadie aquí que íbamos a echar uno en tu casa vale a echar uno a echar uno que hacer el amor eso pero que no te gusta y vaina no no estas bien pero tu estas soltera o no soltera porque no llamas o le escribes a la persona que aunque te ibas a encontrar no pero es que todo era por tinder ¿cuántos años tienes tu ahorita? 40 como me gustan vale claro porque te llega a agarrar una cuarentona te va a dejar te lo va a reventar en la patica diablo yo traje unos condones porque le íbamos a echar full full parejo ah unos condones ajá querida exacto ¿y tu con quien vives? sola bueno y si me das hospedaje por hoy hasta que resuelvas oye no te conozco ¿como te voy a hospedar? tú le quieres hacer el amor coño si fluye claro cuando las cosas fluyen todo sale bien aunque viéndote en persona eres linda pues eres linda entonces tú quieres dormir en mi casa si tú me das hospedaje por hoy si bueno pero te puedo de hospedaje entonces y si se da puede fluir a hacer el amor si tú me das hospedaje en tu casa y fluye a hacer el amor lo hacemos puede ser mira corazón disculpa esto es una broma de cámara escondida están grabando en el carro que está allá que loco los mejores tiktok los encuentras en nuestro programa para do music puedes quedarte en nuestro canal baúl 5G y reproducir los anteriores programas para que puedas ver pues los mejores tiktok y quiero recordarles el nombre de la ganadora Patricia Fuentes quiero comentarle pues a Patricia que tiene que contactarse con nosotros porque revisamos su canal y no tiene redes sociales ni ninguna información para poder dar con ella así que pues tiene que comentarnos desde su canal que fue pues el ganador así que pues ya lo sabes Patricia Fuentes estamos esperándote durante una semana te vamos a dar pues este tiempo para que te contactes con nosotros y poderte dar el premio de los 50 dólares y pues si no te contactas con nosotros vamos a tener que darle el premio a la persona que quedó en cuarto lugar y pues eso es todo muchísimas gracias por suscribirse a baúl 5G y nos vemos el siguiente domingo Farandu Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres cambiar tu cuerpo una nueva oportunidad? Con entrenamiento personal solo aquí lo encontrarás ¡Suscríbete al canal!